La defensa, le cae a Favila, tiró Favila, afuera de la cancha y terminó el partido. Era esa Favila, Favila la agarró de zurda violentamente, pasó muy cerca del poste horizontal y habrá penales en la definición del campeonato de preparación. A pesar de que la tocaba Pablo de los Santos, para mí la pelota se iba afuera. De todas maneras, condice con lo que ha sido el segundo tiempo, donde tuvo mejor dentro del campo de juego, mejor parado, con más ganas, con más encundia, con más protagonismo, estudiantes, a pesar de que también tuvo las suyas, evidentemente el Wander Juvenil, partido parejo, como generalmente nos ofrecen los mejores equipos de nuestro departamento, que decidirán los tiros del punto penal. Vamos arriba, maestro, vamos vendiéndose, vienen los penales, 0 a 0, y fue con paridad nomás, como marca los últimos tiempos de los enfrentamientos de estos equipos, estudiantes y Wander, es un tiempo para cada uno, sí, aunque Wander tuvo las oportunidades para mí más claras. Mayor cantidad de gol, ¿no? Quizás en el juego, en el dominio, en el manejo de la pelota, estudiantes, pero el equipo de Wander no pudo concretar con esas oportunidades, para mí más claras y mayor cantidad. Recordemos que el estudiante saltó a la cancha sin Favila, sin Zacarías, que como dijo el entrenador, llegaría en 15, 20 días para sumarse, y Wander creo que dentro de todo lo que tiene, creo que puso lo mejor en cancha, de arranque. Sí, sí, para mí jugó con un equipo titular, titular Wander, y reservó a algunos estudiantes. ¿Sacarías? ¿Cuál es el tema, Zacarías? Zacarías tiene un problema familiar, yo le pregunté al entrenador si venía o no venía, me dijo en 15, 20 días volvía, que estaba en Brasil. ¿Pero es un problema familiar? No, no, no profundicé, la verdad no profundicé. ¿Pero le dijo un problema familiar? Sí, 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 un problema particular y después dijo familiar. Claro, porque hay algunos que dicen que está licenciado, está disfrutando con su señora, y hay otros que dicen, como lo dijo el entrenador, que también me lo dijo, está con un problema familiar. Sí, 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 yo no profundicé. Eso es otra cosa. O sea, no tengo por qué hacerlo, lo que tengo que preguntar es si el jugador va a jugar o no un estudiante. No, digo porque el presidente Esquerra me vino a preguntar qué es lo que pasa con Zacarías. Digo, pero vos no sabés que sos el presidente. No, 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 quiero saber contigo. ¿Usted sabe, Rubén Moreira, algo? No, Rubén no está. ¿Sugo dijo lo mismo, problema familiar? Bueno, y usted está escuchando esta radio o está escuchando la otra, Lucas Díaz. Te digo, lo mismo dijo el emisor. ¿Vos, Fabrino? Claro, pero si es una circunstancia familiar, no le interesa absolutamente a nadie. Ahora, el presidente también debería saber si viene en 15 o 20 días. Es decir, no viene por esto o por lo otro. No tiene por qué especificar nada, ¿no? Antes de empezar el preparación me dijeron que demoraba 20 días. Ajá. Y ahora ya pasaron 18 días. Y ahora 20 días más. Sí, 15 o 20 días fue lo que dijo Roberto Sugo. Bueno, señores, se vienen los penales. Capaz que ya venía contando y... ¿Hay lista o no hay lista, muchachos? Muchachas. ¿Jabrino? Sí. Tengo... A ver. El número 10, el Jonathan de los Santos. El número 24, Darwin Fabila. El 19, Héctor Oliveira. El 25, Franco Parra. Y el número 8, Álvaro Duarte. Perfecto. Por el otro lado, Florencia, triple F. Tenemos a Luis Ney Pintado, Anderson Pérez, Julio Almeida, Ricardo Lima y Ramiro Estevejo. Pará, 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 cantame. A ver, Luis Ney, ¿me dijiste? Luis Ney Pintado. Sí. Anderson Pérez. Sí. Julio Almeida. Sí. Ricardo Lima y Ramiro Estevejo. El orden no está seguro, me dijo el señor William, pero esos son los cinco que van a ejecutar los penales. Cantame los nombres de estudiantes, por favor, Rubén. Arranca Jonathan de los Santos, el segundo Darwin Fabila, el tercero Héctor Oliveira, el cuarto Franco Parra y el último Álvaro Duarte. Parra y Duarte, correcto. Yo voy a llamar un poquito la atención, quizás lo de Parra, seguramente los patea los penales, pero no lo teníamos visto. Definiciones. Hay dos puestos que tiene Wander, que hoy no los tiene, ¿no? Sebastián Cuello, que no ha jugado, que siempre ha pateado, y el otro es Gali, que siempre ha pateado, que salió sustituido. Lo había pedido, se lo habían dado a Gularte, Gularte dijo que no, y por eso patea el parra. Mire usted. Bueno, señoras y señores, se viene la definición de penales, se van a rematar en el arco del velódromo, maestro. Mantener a tu niño sano también es nuestra tarea. Doctora Lorina, labor de médico pediatra. Controles de bebés, niños y adolescentes, patologías, control de niños sano, carne adolescente, reserve, consulta al 098-878-365. Doctora Lorina, labor de médico pediatra. Qué notable ese jugador, siempre sale seguro. Como Alonso Seguros, trabajamos con las mejores compañías. En la esquina más segura, Flores y 25 de Agosto. Bueno, aparentemente el primero que va a tirar es Wander, ¿no? El Luis Ney Pintado. Luis Ney Pintado va caminando hacia la pelota para rematar el primer penal de esta definición del preparación. Baro Barancab tiene esta super oferta Fernet de Branca. Gamas Coca de 2 litros, más hielo a solo 699 pesos. Baro Barancab, 18 y Cataluña Pedinos. Por WhatsApp, 097-186-307. Bueno, Luis Ney Pintado, Lucho, va a rematar el primer penal de esta definición del campeonato de preparación. Temporado 1023 del fútbol del Tacuaremoense. Gianluca Rosa, el guardameta. Pintado tomó carrera hasta la media luna del área. Brazos en jarra para el ejecutante. Primer penal de la serie. Va de derecha. Gol de Wander, esquinado, punta derecha, palo derecho. Abajo, inatajable para el arquero. Gana Wander 1 a 0. Pintado y el gol. Con la efectividad que nos tiene acostumbrados Luis Ney Pintado, pateando penales en Wander, pateando en la selección. No fue la excepción en esta oportunidad. Le cambió el palo y puso a ganar al Podemio en la definición. Transe, Peluso, una empresa líder en servicio de transporte y logística integral, brindando soluciones profesionales y personalizadas para nuestros clientes y comunidad. Trans Plus, ruta 26, kilómetro 229, 500. Bueno, el Yonita de los Santos va a rematar el tiro penal para igualar la serie. Ya no todo lo inay pintado para Wander. De los Santos acomodó la pelota, acomodó el césped. Toma carrera bastante frontal hasta la media luna. Atención, se perfiló a la izquierda, derecha. ¡Ah! De los Santos se lo tapó. De los Santos se lo tapó. Un penal muy anunciado, bastante anunciado. Fue recto a la pelota, después se perfiló. Y de acá se vio que lo iba a tirar hacia la derecha. Ahí fue de los Santos. El arquero de los Santos contra de los Santos. El arquero le ganó la pulseada. Está ganando Wander 1 a 0. Lo marró el Yonita. El primero es muy importante. Lo termina atajando de los Santos. Le da el ánimo a sus compañeros. Pasa a ganar el Bohemio en la definición por el atajadón del golero Bohemio. Bueno, Chévere tienda de descuentos. Temos varios colores de 659 pesos. Y para llevarlo a todos lados tenemos la matera de Neopreno. Variedad de diseños Chévere. En la esquina de Justino Menéndez y Ramón Cáceres. Le va a pegar Ramiro Esteves al penal, señores. Segundo de la serie. Va ahí Ramiro. Va de derecha Ramiro. ¡Palo gol! ¡Palo gol! ¡Palo gol! 2 a 0. Gana Wander. Ramiro Esteves lo tiró abajo. Pegó en el palo la pelota. Y se escondió en el rincón izquierdo. Pegó en el palo derecho. Y fue al rincón izquierdo el balón. Señoras y señores. 2 a 0. Anotó Ramiro Esteves. Se puede decir de los inatajables, ¿no? Una pelota que pega en la parte interna del palo. Y después se mete. Es muy difícil por más que se estire. Y mire que lo hizo. Gianluca Rossi no pudo llegar. El bohemio saca ventaja. Y ahora va a ir Darwin Favila. La chumbera. Va a aprontar el tiro penal, señores. Acomodando el balón. Se va a perfilar hacia la derecha el zurdo jugador. Allí está Darwin Favila. Mira el árbitro que pita ahora. De los santos se le mueve. Favila. ¡Gol! ¡Gol! Un amaguecito antes incluido, ¿no? Allí fue hacia la pelota. Muy seguro Favila. Lo tiró abajo rasante. Donde ahí dicen que tienen poca reacción los arqueros a medio metro prácticamente de su pie. Se lo tiró Darwin Favila 2 a 1. Se conocen. Los dos estuvieron en una definición de un preparación defendiendo los colores de la cesta. Justamente ante estudiantes. Lo esperó Pablo. Pero Favila fue muy seguro. Si elegís vida sana, comí manzana. Si elegís el espíritu. Dos pedalean, una Narito. Bicicletas Narito. De cuello va. Y Narito, la bici del momento. Luis Ricardo Lima. Le va a pegar a la pelota a Lima el Riverense. Allí está colocada la pelota. Poca carrera del Moreno. Está el arquero Gianluca. Tiró Gianluca Rosa. Gianluca, un penal. Uh. Un penal. Hace rato que no había un penal tan mal pateado. Lo tiró apenas un metro inclinado hacia la izquierda. Ahí prácticamente contra el medio. Gianluca fue abajo. Más al medio que otra cosa. Sí, más al medio que otra cosa. Lento. Lento, suave, sin carrera. Suave, anunciado. 2 a 1, el Loro Lima. Empresa y Barraca Domínguez. 47 años creciendo junto a Tacuarembó. Atención a la gran oferta en áridos. Zapucay, 600 pesos el metro. Empresa y Barraca Domínguez. Barilla casi abdo. Maquinaria viales. Teléfono 4632-37-3317. Empresa y Barraca Domínguez. Y ahora Eitor Cuquita Olivera para tomar el tiro penal. Bastante carrera tomó Olivera. Se seca la transpiración. Va a ir Olivera. ¡Derecha! ¡Fuera de la cancha! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Levantó el penal buscando el ángulo izquierdo. Lo tiró lejos afuera. Lo tiró lejos afuera de la cancha. ¡Señoras y señores! Está 2 a 1 el partido. Lo erró Héctor Olivera. Consonancia con Lima. Lo pateó horrible también Héctor Olivera. Arriba también anunciado porque había ido justamente de Los Santos. Lejos del palo izquierdo del guardameta Bohemio. Dándole otra chance de aventajar al conjunto Bohemio. Y va a ir Almeida. Va a rematar Julio Almeida. Este tiro penal. 2 a 1 está el partido. 2 a 1 está la definición por penales. Le va a pegar Julio Almeida. Atención señoras y señores oyentes. Almeida acomodó el balón. El árbitro le habló algo como siempre. Dándole algunas indicaciones. Carrera también hasta la media luna. Bastante frontal. Bastante frontal. Va Almeida. Va Almeida. Va Almeida. Tiró. ¡Gol! ¡Gol! Medio del arco violento. Media altura. Segura se pone 3 a 1. Wander sobre Estudiantes. Anotó Almeida. El pajarito que en algún momento definió un litoral norte ante Rivera en el Atilio Paiva. También pateando un penal. Bueno, en esta oportunidad no falla. Segura al medio. Deja volar allá en Luca. Y el Bohemio acaricia el título. Señoras y señores, va a ir Parra, va a ir Parra. Si lo ataja de los Santos, se lo erra Parra. Wander se queda con el Preparación 2023. Allí va a ir Parra. Recibe de la mano derecha el balón. Va colocando la bichota Parra. Allí está Franco Parra. Le va a pegar. Brazos en jarra. Poca carrera, poca carrera. Se perfilan poco los jugadores para el penal. Allá va a ir Parra. Derecha. ¡Fuera lo erró! Y Wander se quedó con el Preparación. Y Wander se quedó con el Preparación. Lo erró Parra. Wander, campeón de esta temporada. Arranca con un torneo. Torneo Preparación. Torneo amistoso. Pero que para mí importa y mucho. Importa y mucho para estos dos equipos. Para Estudiantes y Wander. Lo erró Parra. Ganó por penales el Bohemio, que es campeón del Preparación 2023. Podríamos decir que nada ha cambiado. Comenzamos como terminamos. El año pasado terminó Wander levantando una copa. Justamente ante Estudiantes. También los dos mejores equipos. En esta temporada arranca la Preparación. Y también los dos mejores equipos se enfrentan a la definición. Y de esta manera el Bohemio, una vez más, por la certeza en los penales y por las manos de Pablo de los Santos, que va a conversar seguramente con el equipo Pura Raza, se queda con este primer torneo. Que insisto, tuvo una entretenida final. Que careció de goles, sobre todo por la gran actuación de Gianluca Rosa, que su tema pura fue la figura del espectáculo del partido. Concretamente incluso agarró un penal en la definición, pero no le alcanzó al conjunto de Estudiantes. La jerarquía de algunos hombres a la hora de la definición. También el trabajo de Pérez, que buscó insensatamente el gol, puede marcar quizás las virtudes del Bohemio para esta temporada. Apostó con todo a jugar con el equipo titular. Justamente William Duarte. Y de esta manera saca la diferencia en este partido. Y para mí es un envío fundamentalmente anímico. Para lo que viene, preparación, muchas veces. No, no, cuando llegas a la final la querés ganar. Y si la perdés no te gusta. Claro, no es una locura. Pero Wander arranca con una sonrisa, perfila su equipo para la temporada. Y levanta un nuevo trofeo en el fútbol departamental. Señores, allí está Malaquín, que justamente lleva su nombre. Santiago. Santiago Malaquín. ¿Santiago es? Sí, sí. Santiago Malaquín. Santiago Malaquín, el Malaca, que va a entregar el trofeo. En definitiva lleva su nombre, ¿verdad? Está Robert y Diego, creo, allí. Robert lo veo. Diego creo que es el que está de gorra. Diego está de gorra, exacto. Allí están los Malaquín, la familia, que le van a entregar la copa al Wander juvenil, campeón de esta temporada del torneo preparación. ¿Se van a venir las notas? Usted pida nomás, allí está Moreira. Y bueno, ahí lo veo de los santos. Pero vamos, si le parece, si ya se vienen a recibir el trofeo, no vamos a sacar a uno de esa situación tan particular y tan linda que vive el futbolista, que como siempre digo, no son todos. Seguramente este Wander tiene muchas de estas instancias, pero es un momento único para el futbolista levantar un trofeo, dar una vuelta olímpica, salir campeón. Vamos arriba, maestro. Gracias.